Como todos saben, no todos los monjes van al cielo. Como todos saben, no todos los monjes van al cielo. Como todos saben, no todos los monjes van al cielo. Como todos saben, no todos los monjes van al cielo. Como todos saben, no todos los monjes van al cielo. Como todos saben, no todos los monjes van al cielo. Como todos saben, no todos los monjes van al cielo.